Por andar de revolucionario, cabrón. ¡Sáquelo! ¡Dime sus nombres! ¡Dime sus nombres! ¡Desperdenlo, cabrón! ¡Es el presidente de la República! Estuve en San Buenaventura a la hora de la balacera. Quiero saber qué pasó. Y tú tendrás la exclusiva periodística. Y de ti dependerá el futuro que quieras para ti y para tus hijas. ¿Me está amenazando? Ya que no te interesa el puesto, se lo voy a ofrecer a Pea Bolaños. El presidente es estúpido. ¿Qué le importa al pueblo de México? El crimen de Virginia Carranza. ¿Qué te pasa, Peña? Señores, por favor, tenemos muchos negocios que atender. A mí ningún p... gringo me va a dar órdenes. Tú tan cuidado como hablas y tú te vas a la ch... Ayer durante el desayuno te conté algo bien delicado. ¿A quién le contaste lo de Zamora? Absolutamente a nadie. Contigo tenemos garantía de disciplina como la debe tener cualquier presidente, ¿no? Olvídate de tu rueda de prensa. No voy a caer en tu juego. ¿Es en serio? Esto es una infamia. Paren este circo detrás de un cristal como un animal. No es un zoológico. Es lo acordado. Es lo acordado. ¡Suscríbete! ¡Qué jodas! ¡Paren esto! Ábreme, por favor. ¡Venga! Métalo ya, por favor. ¡Suficiente! ¡Chinta! ¡Hijo! Vengan para acá. Oye, Oma. Y odio. Estás trabajando, mijo. No ha de tardar. Qué chulo saliste en esta foto. Y bien enojón. Así como eres. Entonces platícame. ¿Cómo es que fuiste a dar a la ciudad? Me ayudó alguien, ma. Me llevó de allí de Chiapas para la capital. Ya no es de hablador. No será que te fuiste tras una vieja. Bien que sé que eres retecoqueto. Ya, Chinta. No molestes. Luego no te aguantas tú. Pues no. No era una vieja. Era una señora de esas que hacen entrevistas en la tele y toda la cosa. ¿Y por qué no te ayudó a lo del cuerpo de mi papá? Ya ni me digas, Chinta. Ya, mijo. Ya no pienses. Mira a mi flaco. Ahí lo tengo en el altar. Perdóneme, viejito. Llegué tarde. No, no priegue ese bodio. ¿Cómo le vas a cobrar a Ramsés la lana que le diste, güey? Ni modos, Concho. Necesito algo de efectivo. Te digo que en cualquier momento llega mi hermano y yo que cuántos le doy. Pues sí, pero ten tantita paciencia. El Ramsés ya te dijo que te vas a hinchar de lana, güey. Sí, pero ¿para cuándo? Yo no estoy viendo claro, ¿eh? Ay, c... Cuevo de odio. Estás rascando los huevos al tigre, güey. Ya, no es para tanto. Además, pues el Ramsés es cuate, ¿qué no? Era, compa. Era. Ya no es lo mismo. Ahorita le piden que ajuste cuentas. Y para hacerlo, pues, hace lo que sea. Oye, mijo. Y ahora que saliste en el periódico a lo mejor y te sale un trabajo en el pueblo, ¿qué no? O un poquito más para allá. En la ciudad. ¿Te vas de nuevo? De veras, Carmelo. Pero la idea es llevármelas conmigo. Para que no les falte nada. Ay, no, mijo. No, no, mijo. Yo soy de aquí. Esta es mi tierra. No me falta nada. Es más, siento que si me voy, se me figura que no me voy a acomodar. Bueno, luego lo hablamos. Ahorita quiero ver a mi hermano. ¿Dónde anda el bollo? No tarda, mijo. Mamá. Ey. ¿Dónde está el bollo? No sé, mijo. Ahorita viene. Algo no me está diciendo. Son figuraciones suyas. Ahí viene. Tato, ¿dónde está? Ok. Yo aquí vengo con el Tato. Tato. ¿Ustedes qué, p*** bolsones? Tato, diles del operativo. Bueno. No, pues aquí nomás. Esperando las instrucciones del patrón para el jale. Ey, ¿ya están listos para la acción? Sí, patrón. Está bueno. No, pero yo no creo entrarle al jale, ¿eh? Yo nomás vine porque quería hablar con el señor Ramsés. Cosa de un ratito. No le ha dado mucho tiempo. A lo mejor présteme un ratito a tu hermana. Ey, ¿qué te pasa, cabr... Ey, ey, ey. Voy, voy. Cálmala, güey. Cálmala. Es que vienes muy bravito, qué ch***. No me eches carrilla y mucho menos con mi hermana. ¿Y de qué quieres hablar con el patrón? De unos centralitos que me tiene guardados. Quería ver si podría haber algo de vuelta, ¿no? Pues recuperar la inversión, pues. Ey. Es que no los tiene guardados. Los tiene trabajando. En eso quedamos, ¿qué no? Váganse los dos a Puente Balsec. Cierrenle de escolta a los que vienen bajando de la sierra. Por ahí andan unos revoltosos que se quieren apañar el cargamento. No, no, no. Pero es que yo nomás quería... Ya les dije qué es lo que tienen que hacer. ¡Jávense! Oye, ¿qué sabes del bollo? ¿Sigue estudiando? ¿Él? Sí, pues nomás que va más tarde. Pues entonces ahí lo puedo encontrar. Lo voy a agarrar de sorpresa. Espérate, Carmelo. ¿Por qué? ¿Chinta? ¿Qué no me están diciendo? No, pues nada. No pasa nada. Pues entonces, ¿por qué hacen que me figure cosas? Pues ya ves que no es la cosa por acá. Me mataron al bollo. ¡Ay, Jesús! Me ampara y no. ¿Cómo crees? Pues entonces, ¿qué cariño está pasando? Es que andan nomás pata de perro ahí pegado con unos malosos. ¿Qué tan malosos? Trafican, Carmelo. Y él está metiéndole dinero al negocio. ¿Qué? Ah, por fin vinieron por nosotros, ¿eh? Espérate, bollo. Hay que esperar a ver qué dice Ramsés. Espérate. ¡Guerzo! Ven para acá. ¿Qué? Te traigo un encargo, güey. Ocupo que te quiero es al bollo. ¿Cómo está eso, Tato? ¿Qué? Espérate, te lo quebres, cabrón. Nos vemos en el moro. Arre. Arre, pues. ¡Chente! Teodolo, cállense para acá. Nos vemos, bollo. Dale. A tu lado, ¿eh? Májale, güey. Concho. ¿Por qué se van, Concho? Ey, Concho, ¿qué te pasa? Espérate, espérate, Concho. Mamis, ¿qué...? ¿Qué haces? Te dije que no le cobraras a Ramsés, bollo. Te dije que no le rascaras ahí, güey. Me ordenaron quebrarte, cabrón. Concho, espérate. Espérate, por favor. Concho. Espérate, Concho. Espérate, Concho. Espérate. 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 Don Atenas. ¿Cómo está? Aquí, pues. Bien, pero bendito sea Dios. Ja, ja, ja. Oiga. ¿No ha visto a mi hermano Igodio? No, no he visto nada. No, pues, ¿sabe a qué me refiero? Sí. No he oído nada. Ya llevo rato buscándolo y nomás no doy con él. Si usted viera, se siente como miedo en el pueblo. Hay algo raro, pero no sé qué es. ¿Qué va a ser? Ahora nomás es paso para la droga y para los que la llevan. No me puedo quejar. Aquí entró el balazo y salió aquí. Y mírame, estoy bien vivo. Ja, ja. Pero lo dejaron ciego. Y eso cala. ¿Ya sabe quién fue? La gente de Ramsés. Dicen que están escondidos en el rancho del Moro. ¡Gracias! ¿Así? ¿Aquí debería de estar el Concho? No sabe que haya nadie. Pues vamos a darle. ¡Jálense para adentro! ¡Concho! ¡Concho! ¿Dónde andas, pelado? Te dijo que aquí no hay nadie. Pin... Concho tan güero. ¿Me habrá entendido? Pues no lo apierde, ¿o no? ¿O en qué quedaron? Ya te dije. Ranser le ordenó que se quebrara el bollo y que acá nos veíamos. ¿Y si fue el bollo el que le dio piso al Concho? No, hombre. Ese bollo ya está bien frío. Puede ser, ¿eh? Que no seas necio, mi comandante. Te digo que ese vato ya valió madres. La floja. No intenten nada o les disparo. Te loco, ¿quién es? ¿Dónde este bollo? ¡El bollo es mi hermano, cabrón! Si no me voy de aquí sin él. Pues tú dirás. Yo soy la autoridad y estoy aquí para servirte. Sí se ve. Traidor. No serás muy hermano del bollo, compa. Pero aquí somos tres, paisano. Me madrugaste, desgraciado. Ni siquiera sabes si mi hermanito está muerto. ¡Pero tú sí, mendigo! A ver, a ver. Quiero esa imagen impresa en papel. La vamos a publicar porque esa imagen va a ser historia. Querían acallarlo, pero no contaban con su rabia. Lo cierto es que Carmelo Alvarado está haciendo enojar a todos sus enemigos, que no son pocos. Por favor, no te me vayas a poner a llorar. Ya sé. No. Pero voy a hacer todo lo posible para ayudar a Carmelo. Mira, te has hecho de un gran prestigio como periodista. Pero tienes toda una historia con Carmelo. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro que tiene que ver. Nada de lo que denuncies, publiques o opines va a escapar a la sospecha de que lo hace la mujer enamorada. No la periodista. Qué pesado eres. Me voy. Señor, ¿qué pasó? ¿Cómo ves? Traigo a la primera dama. Un momento. ¿Habrá pasado algo? Le preocupa mucho, señora. ¿Me permiten hablar con la señora un momento? Sí, licenciado. Gracias. ¿Qué? Le voy a decir a Carmelo sobre lo nuestro. ¿Estás loco? Estaba loco por ti. Ahora me siento culpable. Es mi mejor amigo. No, pues qué bien le va a caer la noticia, ¿no? El encerrado. Eso lo haces por ti, no por él. Puede ser. Y si así fuera, también se vale. No, no se vale. ¿Qué no te importa? Desde el día de su detención me dijo que sospechaba de ti. ¿Me acostaba contigo? No. Que estabas involucrada con los que le hicieron esto. Y mira, no se equivocó. A mí ya te dije anoche que yo no le dije nada a nadie a lo del mayor Zamora. Fuiste a la única persona a la que se lo conté. Y anoche... Yo que me voy al carro cuando estoy contigo, no te lo seguí reclamando a cambio de una costón. Estúpido eres. Puede ser. Pero no soy mentiroso. Lo que pasó ayer fue la última vez que sucede. No, un momento, por favor. Se hace tarde. ¿Tienes idea de lo que ha sido mi vida? Eres la primera dama. ¿Qué más? Sí, me cansé con Carpelo. Él se convirtió en presidente yo en primera dama y empecé a vivir bajo los ojos de todo el mundo. Como si estuviera desnuda en pleno Zócalo. Dejé de ser yo. Si sonrío mal y si lloro, peor. ¿Y por qué nunca se lo dijiste? ¿A Carmelo? A Carmelo con su presidencia, el país, sus proyectos, los pobres. Yo, yo quedé en nada. Y ahí voy corriendo tras el primer hombre que me ve como mujer. Con un grito desesperado para que Carmelo me volteara a ver. ¿Y por eso lo nuestro? Por eso lo nuestro y todo lo demás. Pero me di cuenta que a Carmelo eso no le importa. Solo su presidencia. Carolina. Pero tú no entiendes nada. Me quedé muy impactada con esa foto tuya. Con las manos en alto y encadenado. ¿Cómo estás? Posebultando como el preso número uno. Y dudando de mí, ¿verdad? Ese ha sido un sello de nuestro matrimonio, Miranda. Tú dudas de mí, yo. Dudo de ti y ahí nos la llevamos. ¿Qué no? Eso es muy trágico, Carmelo. ¿Por qué le dijiste eso a Emanuel? ¿Qué cosa? Que si yo estaba metida con esa gente. ¿Qué gente? Con Mayorga y todos esos. ¿Quiénes son todos esos, Miranda? Ya, Carmelo. Esto es un desastre, ya me destruiste la vida. Te hice una pregunta, Miranda. Mira, Carmelo, yo sabía muy bien quién eran tus amigos y tus enemigos durante tu presidencia. Aunque nunca te diste cuenta, pero yo vivía contigo. Mira, no compliquemos más las cosas, ¿eh? Sé que todo esto es muy complicado para ti, que te cuesta mucho trabajo verme en esta situación y en este lugar, así que... Pues te agradezco que hayas venido, amor. ¿A mí me dices amor? Sí. A ti. Quiero que hagas una cosa, ¿eh? Así, sin... sin prisas, sin escándalos, haciendo las cosas bien. Quiero que hables con Francisco Canales para que vaya tramitando el divorcio. En presencia de un cuerpo inerte, el perito forense también debe determinar la hora de muerte. En el caso de Virginia Carranza es fundamental determinar la hora, ya que el presunto culpable, Carmelo Alvarado, es capaz de matar, pero no así. No a ella. Carmelo. ¿Cómo supo que era yo? Por los puros pasos. ¿Cómo la ves? Pues lo dejo, don Atenas. ¿Lo encontraste? A tu hermano. No. Nomás supe de él. Te cruzaste con los malosos. Hueles a pólvora. ¿A pólvora? Y un poquito a muerte. ¿A qué es más que la verdad? Está usted inventando cosas. No te sientas culpable, Carmelo. Sigue tu vida. Si no, será como si ellos te hubieran matado a ti. Yo estoy vivo y voy a encontrar a mi hermano. Te vas a sentir mejor cuando te confieses con el cura. Está bien. Pero no te confieses en ninguna otra parte. Los caminos de Dios terminan aquí. El resto son del diablo. Con su permiso, don Atenas. Cuida tu vida, Carmelo. No se las entregues. Vamos, don Atenas. Lo acompaño a su casa. Eres. No. Me están estuviroendo. ¡Los del diablo! Atenas. No, no. No, no. No. ¿Dónde estás, Carmelo? ¿Qué milagro, Carmelo, que te acercas por acá? Me imagino que esta casa siente vergüenza de que yo esté aquí. ¿Qué te aflige, Carmelo? A ver, cuéntame. Dispuse de la vida de otros. ¿Mataste? Sí, padre. Y aunque yo no soy hombre de armas y mucho menos de muerte, no me dieron otra opción. Cuando se trata de mi hermanito, estoy dispuesto a todo para que me den razón de él. Son muchos los desaparecidos. Pero no es manera, Carmelo. Hay autoridades. Pero no sirven para nada. Están vendidas. Tengo que encontrar al bollo. Bueno, me voy a dedicar a eso. Que Dios te ayude. Eso está bueno. Solo te revisen, Elise. ¿Qué pasó? ¿Dónde te metes, muchacha? Perdón, es que se me hizo tarde esperando a alguien que me dejó plantada. Necesito compromiso total con el trabajo, Carmelo. Pero tengo compromiso. ¿Qué? ¿Tienes alguna duda? No, no, al contrario. Confío en tu talento y en lo que puedes lograr como periodista. Por eso te me vas hoy mismo a San Cristóbal. ¿A San Cristóbal? Sí. ¿Hoy? Necesito que vayas a cubrir las jornadas por la paz y la reconciliación entre los zapatistas y el gobierno federal. Un momento histórico. ¿Y cuánto tiempo voy a estar allá? Hasta que se destraba el conflicto. ¿Qué? ¿No quieres ir o qué? No, sí. Sí, sí, sí. Yo voy a donde tú me digas y el tiempo que tú me digas. Bueno. Vamos a ver a la secretaria para ver lo de tu boleto, tus viáticos y lo que necesites para tu estancia por allá. Se llama Carolina. Carolina Arteaga. Es que llevo como media hora tratando de comunicarme con ella y no me dan razón. ¿A San Cristóbal? Pero ella me dijo que era reportera con ustedes y... No más quiero que le digan que no voy a llegar a nuestro encuentro porque desapareció mi hermano. ¿Cómo que no sabe quién es ella? Gracias. ¿Nada? No, no pude comunicarme. ¿Qué es, mamá? No se me adelante. No sabemos si mi hermano está muerto. Yo no lo voy a dejar de buscar. Señorita, no puede pasar, por favor. Señorita, detrás del cordón. Detrás del cordón, por favor. No quiero a nadie de este lado. Hola. Disculpen. Lo han visto. Disculpe, señora. Disculpe. Lo ha visto. Lo ha visto. Y ahorita, lo que más podamos decirle a la prensa, mejor, es importante, porque nos estamos quedando sin quien nos oiga. El compañero que acaba de llegar. Buenas tardes. Buenas tardes. Carmelo Alvarado Mateos. Y tengo tres años buscando a mi hermano. ¿Y es de aquí, de este estado? Sí. De más al norte, pero... ya busqué por allá y nada. ¿Tiene otros datos que nos pueda dar? Sí. Sí. Ya me voy a Alvarado. Ha de tener 18 años ahorita y... ¿Trae fotos? Sí, traigo varias. Mire, le van a dar pegamento, por favor, para que la pueda pegar en aquella pared. Hay una persona por ahí de prensa que le va a sacar una foto para que se puedan ver todas. Sí. ¿Cómo no? Gracias. Y bueno, como les sigo diciendo, ya tenemos publicada una lista de personas que, infelizmente, apareció. Yo he pedido que me dijeron ahora que es mi senso que no sigue a su familiar. ¿Cármelo? Claro. Tú porque no me crees, pero aquí está. Pasa. Mira. ¿Y a poco lo traes para arriba y para abajo? Te dije que no tenía ningún valor, solo el sentimental. Si lo traigo conmigo no es porque estoy esperando encontrarte. No te hagas el interesante. ¿Entonces para qué lo traes o qué? Lo uso. ¿Me lo robaste? Pues, sí. Yo creo que sí. Así nomás. Así nomás. Así como tú me robaste la calma. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. ¡Ay, amor divino! Pronto tienes que volver. ¡Ay, amor divino! Pronto tienes que volver. El dolor es fuerte y lo soporto porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte. y entregarte todo mi corazón. ¡Ay, amor divino! Pronto tienes que volver. ¡No! 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 ¡Mamá! Mamita, ¿qué pasa? ¿Tienes...? ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Solo era una pesadilla, mi amor. Ay, mami. ¿Con quién soñabas? Ramses Cota. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué es lo que tú opinas? Ya sabes, señor alcalde. Siempre es preferible estar en la tierra que lo vio a uno nacer. Aunque se esté encerrado. Mucha jodida. Debe estar tu país para que necesiten de regreso un rato como tú. De esas, vamos. Tu país necesita mucho más de mí. Aquí no necesitamos más mexicanos. ¿No? Sin gente como yo, ¿quién le va a dar su dosis a los tuyos? ¿Quién los va a mantener idiotizados? Más de lo que ya están. Tú. Tú. Tú, tú. Tú te quedas. Yo me voy. Estamos detrás de los hombres como tú. Y vas a volver, Ramses. O aquí, o a California, o a Nueva York. Olvídate de volver a verme en tu tierra. Tengo cosas mucho más importantes que hacer en México. Let's go. Métete. 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 ¿Vio usted, ama? Ese tuvo que ser Ramses. Él es el único que tiene esas trocas, ama. Hijos de la fregada. No tiene ni madre. ¿Por qué no dejan a mi hijo en paz? Ha de estar bien espantado. ¿Por qué el Carmelo anda aquí para allá buscándole bodio, ama? ¿Qué van a estar espantados si no tienen miedo de nada estos? Yo digo que con Carmelo sí, ama. Ya que se vaya, Carmelo, por favor. Ama, pero dijo que se iba a quedar hasta que apareciera el bollo. Ay, mija. Chinta. Hazte la idea, mi amor. Pues el bollo ya no va a aparecer más. No diga eso, ama. Pues está muerto, se les unió a esto, que para el caso es igual. Ya, mija. Ya no chilles, mija. Tranquila. Vengase. Vengase. Extraño mucho al bollo, ama. Sí, mija. Tú no lloras. Está bueno. Tú fuerte. Si eres mujer y eres pobre, fuerte. ¿Estamos? ¿Cómo? Fuerte. Fuerte. Fuerte, dilo fuerte. Fuerte. Eso. No fuerte. Fuerte. Fuerte, ama. Tenías razón, Salvador. La foto de Carmelo está haciendo historia. Oye, ¿y viste el ridículo comunicado de prensa que sacó la PJR sobre la fallida liberación de Carmelo? Acaba de salir. Sí, dice que hicieron lo posible por no matar a Zamora y a su gente, pero que como tenían amenazado a esa gente inocente del penal, no tuvieron otra opción. Hazme el favor. Yo subí un escrito a mi blog. Que se enteren que no nos van a ver la cara. Son unos descarados, no puede ser. Pues sí, tal vez no podamos hacer gran cosa, pero al menos sabrán que no engañan a nadie. Bueno, hablamos luego. ¿Qué haces? Aquí nomás, mirándote. ¿Qué hora son? Temprano. Sigue durmiendo. ¿Pensabas irte así nada más? No. Pero no sabía cómo despedirme. Tú tienes que seguir con tu trabajo y yo... Yo tengo que ir a mi pueblo. A darle razón de mi hermano a mi mamá. ¿Pero? Pues es bien fuerte lo que siento por ti. ¿Por qué? Si fuiste capaz de irte prometiendo que ibas a volver en dos semanas. Y fuiste capaz de no buscarme en casi cuatro años. Eso ya te lo expliqué. Yo estuve ayudando a mi gente. Es lo que me hace bien. Me ayuda a no pensar en mi hermano. Bueno, yo también tuve la culpa por no buscarte. Aunque me moría por encontrarte. No, 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 no. ¡No! Hola. Hola. ¿Cómo te sientes? ¿No dices porque Ramsés Gota viene de regreso a México? Es el colmo, ya está confirmado. Y directo al penal de San Buenaventura, carajo. Lo quieren asesinar. Es una sentencia de muerte. ¿Cómo se va a defender de semejante animal, eh? ¡Madre! Tengo que ver que lo trasladen cuanto antes Pero si justamente lo que quieren es que él esté ahí Pero tengo que hacer algo, no me puedo quedar con los brazos cruzados Sí ¿Quieres un café? No Quiero a ti Por favor, Francisco ¿Cómo es la vida, no? Yo tratando por todos los medios de sacar un hombre Que en cuanto quede libre me va a quitar a la mujer que amo Paco, ¿podemos hablar de esto después? Con calma Después viene la audiencia de Carmelo No vamos a tener un solo momento de calma El procurador ¿Qué? Salvador, ¿me puedes conseguir una cita con Rivas Massín? El procurador ya tiene instrucciones Carmelo va a dejar de ser un problema Esta foto está recorriendo el mundo Se está haciendo famoso en todos lados Es culpa de Tiago Laños La mandaron al matadero, Bautista Zola Porque se supone que es una profesional Yo pensé que iba a reaccionar diferente Tenemos que hacer una junta con el presidente Para hacer una estrategia de control de daños Tendría que estar aquí, ¿no? Eso si te refieres al p... de Adonis Un poco de respeto, ¿no? Es el presidente Tu madre Buenas Uy, qué seriedad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que eres una p... Atrás Atrás, Juanito Ven Un presidente honesto solo puede acabar muerto Tiene que matar al maldito presidente O en la cárcel No me vayas a salvar Ay Nunca Legisladas La la cnd